Estamos con Ramón Ávila para Patria Gamerá. Bueno, Ramón se perdió en dos puntos, pero viendo el partido independiente y el resultado de Instituto, quedaron prácticamente igual y siguen en la lucha. Sí, sí. Una lástima a nosotros. Nosotros queríamos ganar para seguir por el buen camino, sabíamos que veníamos haciendo bien las cosas. La verdad que es una lástima, nos golpeó un poco, pero bueno, este fútbol se puede dar. Sabíamos que era un equipo duro, que había que saber manejar el partido. No fuimos eficaces a la hora de la llegada, entonces eso nos costó los dos puntos. Pero después estamos tranquilos por el juego que venimos haciendo, sabemos que depende de nosotros. Pese a que no pudieron marcar y terminaron empatando contra el único descendido de la categoría, deben estar conformes, porque en lo futurístico Huracán hizo todo y fue ampliamente superior. Sí, sí, estamos conformes por el juego. Creo que venimos teniendo un buen juego, tenemos situación, entonces eso nos deja tranquilos. No es fácil a esta altura el campeonato jugar como lo venimos haciendo, entonces nada, tenemos que mantener la calma y saber que nos quedan partidos duros, pero pueden salir bien las cosas. Tiene una cebilla de partidos, ahora le quedan tres en esta semana. ¿Es positivo o es negativo para ustedes? Tenemos que jugar y ganarle a todos, cuando sea y en el momento que sea. Sabemos que no va a ser fácil, que tenemos que tratar de llegar lo mejor posible, descansar, cuidarnos lo más que se pueda para no regalar nada y saber que quedan 20 días para lograr cosas importantes. Ramón, ¿clave de ganar estos tres partidos que vienen? Tenemos que ganar los cinco, nosotros si queremos ascender tenemos que ganar los cinco. Sabemos que no es fácil, tenemos que saber manejar las cosas, pero nada, son partidos duros, todos tienen rivales duros y sabemos que tenemos que ganar nosotros para ascender. Como hacía el colega, tranquilo igual por la manera en la que estás jugando Huracán. Sí, sí, el buen juego nos da tranquilidad. No es fácil a esta altura del campeonato crear tantas situaciones como nosotros, estar tan sólidos. Entonces eso nos deja tranquilos, sabemos que si seguimos así nos va a ir bien. Obviamente dependemos de otros resultados, pero seguramente que si nosotros ganamos todo lo que más se pueda, va a depender de nosotros. Gracias.